Les cuento que también durante los preparativos de este gran evento Triniano tuvo la oportunidad de hablar con Paula Andrea Bertancur, que por cierto la acabas de mencionar, señorita Colombia 1992 y Virreina Universal 1993, una de las ex reinas más recordadas y queridas por Colombia. Ella recordó su paso por el reinado y aprovechó para darle unos consejos a las actuales candidatas. Fue una época muy bonita, maravillosa, llena de recuerdos, de experiencias, de corre-corre, de una cantidad de anécdotas y de cosas inolvidables. Pues obvio que un crecimiento como persona, como mujer, profesionalmente, la madurez que uno adquiere, el conocimiento, el aprendizaje, pues deja de ser uno una niña universitaria, pues en mi época así, a cumplir una cantidad de roles en las cuales uno no estaba ni acostumbrado ni tenía de pronto planes en la vida. Bueno, que lo disfruten bastante, que se la gocen, que eso es lo más importante porque finalmente eso es lo que le queda a uno, el disfrute y el goce que tiene. Ya la preparación, ya todo lo que hicieron durante su preparación, pues ya lo hicieron y ya pues finalmente la decisión está en el jurado y resta es gozárselo, disfrutárselo y mirar que de ahí pueden venir muchas otras oportunidades. Mucho trabajo, trabajar, emprender sueños y cosas y bueno, sacar adelante a mis hijos. Hola, soy Paula Andrea Betancur y quiero enviarles un saludo muy especial a todos los seguidores de Trendeando y no se olviden de ver el concurso nacional de belleza. Un besito, chao, chao. Exactamente, aquí estamos. Entonces, estamos conversando como cuando uno va pasando el tiempo, se van con un poco bonita. Chao, Paula Andrea está muy hermosa. Está totalmente linda, o sea, sino que es impresionante ver como la sociedad va cambiando la percepción de las mujeres y de la belleza.